Bueno, pues todo el mundo que viene le encanta la librería y el proceso ha sido pues lento vienen muchos extranjeros y les encanta el sitio cuando entran a la librería se desconectan del centro entonces más les gusta y es increíble que en el centro tengamos un sitio tan bonito como este En la librería se presta el servicio de restaurante por eso tenemos las mesitas y en la tarde la gente puede venir, comprar sus libros y pedir algo del restaurante tomarse una copa de vino, un café, una pizza venir a mecatear con sus amigos entonces esa es como la idea que la gente venga a consumir del restaurante también se antojen de libros y que vayan como de la mano aparte de eso también hacemos eventos culturales que son los martes de encuentro que eso también ayuda mucho para la librería Hoy en día es muy difícil tener librerías hemos visto que se han cerrado muchas es una idea muy quijotesca pero hay que mantenerla porque hay muchos clientes que les gusta todavía el libro físico prefieren que no sea digital nos apoyamos mucho con los autores nuevos porque ellos traen como sus fanáticos entonces eso es como una bolita de nieve que se va creando ahí entonces yo fui a un evento del autor de mi amigo que lo presentó en la librería La Contista es una librería muy bonita entonces eso es como una bolita de nieve que se va creando ahí y ayuda a que más gente venga a la librería para que no dejen morir este paraíso tan bonito yo creo que con el apoyo de todas las personas podemos ver proyectada la librería de que se mantenga y que cada vez tengamos más clientes sea siempre acogedora y siempre tener buenos títulos, buenos autores, buenas referencias porque eso es lo que le gusta al cliente que no tengamos como siempre lo mismo sino gran variedad ¡Gracias!